agradeceros vuestra participación una vez más. Damos comienzo al apartado de comunicaciones científicas, ¿vale?, en esta última parte de la tarde española, todavía mañana en muchas partes de Latinoamérica, que está o se ponen en la página web del Congreso las comunicaciones que se van a llevar a cabo esta tarde. La modera el profesor José Luis UBAO y cuando quiera, pues, José Luis, pues podéis comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, sin más dilación, debido al retraso que llevamos, un poquito así, y para que cada exponente pueda tener su debido tiempo para hacer las presentaciones, vamos a comenzar ya. Antes de comenzar, me gustaría decirle a todos los ponentes que se ajusten en torno a los diez minutos para dejar unos cinco minutitos de preguntas, más que nada por eso, para no irnos muy más allá del horario estipulado, ¿de acuerdo? Pues la primera comunicación la presenta, está titulada como maduración emocional y de la personalidad del niño a través de la educación física y la va a presentar, si no me equivoco, el profesor Juan González. Pues nada más, tiene la palabra. Muchas gracias, José Luis. Qué gusto me da reconocer a buenos y grandísimos amigos del otro lado del océano. Espero que todos estén bien y cuidándose ante esta locura de vida que estamos viviendo. Voy a pasar a la presentación. Si no importa, voy a apagar la cámara porque tengo la conexión en el ordenador y no quiero parecer que estoy mirando a otro lado, ¿verdad? Si no os importa, es para mayor como diga, ¿vale? Y sí, me voy a intentar atener al tiempo, José Luis, tranquilo. Bueno, presento la comunicación llamada maduración emocional y de la personalidad del niño a través de la educación física en la que pretendo hacer un pequeño esbozo y repaso de cómo hasta cierto punto desde la práctica de la educación física incidimos en el componente emocional, pero no a modo de un eslogan o un elemento que decimos que va acompañado de, bueno, por decirlo de una manera, de unos beneficios que conlleva la propia actividad por sí mismo, sino que la disposición de la educación física, la composición de la educación física y la comunicación que el profesional de la educación física dispone y trabaja, ejerce una mayor influencia que la propia de los beneficios de exclusivamente hacerla por sí sola, ¿no? Es importante que entendamos hasta qué punto la práctica de la educación física en el niño pues se contrapone y al mismo tiempo superpone también a muchos de otros elementos con los que los niños maduran y como los jóvenes están comprendiendo y observando el mundo. Y la manera en la que tenemos de instruirle la educación física pues ejerce una gran influencia también para o bien potenciar o bien reducir las posibilidades ante este tipo de elementos. Tenemos que ser capaces de comprender que estas nuevas generaciones o cada vez más las nuevas generaciones conviven con elementos mucho más modernos, mucho más sofisticados, con incluso un software y unas capacidades que pueden ir en contraposición de un mayor esfuerzo. Puede ser incluso que nos inviten a que no tengamos que dedicar un esfuerzo memorístico, un esfuerzo físico, un esfuerzo incluso relacional, puesto que ya de alguna manera la maquinaria, la instrumentación ya no lo requiere, ¿no? Entonces, pues bueno, a un golpe de clic podemos tener muchas cosas que igual no hace mucho tiempo necesitábamos generar un gran esfuerzo físico, personal, psicológico y social, ¿no? Además también conviven con una cultura donde como que hay un todo o nada, ¿no? Donde o bien crecemos estigmatizados porque nuestro, digamos, crecimiento físico no es acorde a una normalidad de la generación que me rodea, por lo tanto o soy los gorditos gorditas, las escuálidas escuálidas o incluso otras facetas, no solamente físicas sino también intelectuales en cuanto a rendimiento académico, etcétera, etcétera. O tenemos que ir a ser top, ¿no? Superclase, los mejores estudiantes, los más populares, los más capacitados para ejercer y tal. Entonces estos planteamientos mentales como que radicalizan la manera en la que tenemos de observar todos y cada uno de esos aprendizajes y que en la práctica de la educación física, más bien en el aprendizaje de la educación física, pues bueno, pueden ejercer barreras a la hora de comprenderse de una manera determinada u otra. El siguiente faceta es el de ya y pronto, es que queremos que el aprendizaje aparezca ya y si no aparece ya automáticamente deja de formar parte de mi interés, ¿no? Antes escuchábamos a uno de los profesores de Monterrey señalarnos la relevancia de las bondades, de las necesidades básicas y de la motivación autodeterminada y una de esas bondades precisamente es mantenerse constante en esos procesos motivacionales. Sin embargo, parece que en muchas ocasiones la satisfacción inmediata de los impulsos es casi más necesaria que el hecho de ser constante o ser elemento y tal. Otro de los elementos es que lo tiene que saber el otro o la otra persona, ¿no? Tenemos que mostrarlo, tenemos que enseñarlo, porque si no parece como que lo que hacemos no tiene un valor, no le damos un valor. Esto requiere e infiere en elementos muy claros como que, por ejemplo, nuestra propia autoestima por el hecho de hacer y por el hecho de crear algo por mí mismo no culmina la acción exclusivamente en el hecho de hacerlo, satisfacerse y simplemente sentirme mejorado, sino que además tengo que exponerlo y expresarlo al otro y además quisiera decir yo que debe de ser correspondido, ¿no? Tiene que ser reforzado socialmente, ¿no? Y por último, el de no puede ser mejor que yo, ¿no? Que es otro tipo de creencias que también están dentro de una cultura donde cada vez buscamos un proceso de superación en el que casi que de manera inacabada nunca llegamos a mejorar un molde que nos obliga a tener que estar constantemente forzándonos, pero de una manera casi, casi, bueno, pues buscando un infinito, ¿no? En cuanto a la educación propia, en cuanto a la educación física, pues ya desde los propios patrones de la educación preescolar infantil, pues busca una serie de objetivos, una serie de elementos que están incrustados en las propuestas didácticas, en la metodología y yo quería preguntar también incluso hasta qué punto estos elementos no aparecen en los criterios de estos niños, hasta qué punto ellos eligen estos criterios como elementos de valor, hasta qué punto ellos le confieren una utilidad para sus capacidades psicomotrices, para sus correspondencias, para cualquier cosa. No eligen seguramente este tipo de procesos o no forman parte de la elección, más bien. ¿Les beneficia a todos por igual? ¿Creemos que todos los niños, por el hecho de recibir un mismo proceso educativo, una serie de patrones, una serie de estructuras, una serie de indicaciones, les beneficia a todos por igual? ¿Hasta qué punto está adaptado a cualidades psicomotrices? ¿Para todos por igual? ¿Para algunos pocos? ¿Sólo para algunos que luego serán calificados académicamente como más cualificados o no? ¿Hasta qué punto se contemplan otro tipo de variabilidades, otro tipo de elementos? Me consta que a través de las competencias se está intentando evaluar de otra manera, pero también es un lastre que se construye y que ayuda a construir erróneamente esta manera de pensar. ¿Y las psicológicas? ¿Y las madurativas? Bueno, son preguntas que me surgen. Posiblemente ustedes como docentes de educación física tienen muchas más respuestas que igual, hasta incluso me adelanto a cómo tener en cuenta. Claro, todos estos elementos hay que contextualizarlos y hay que tener en cuenta que dependiendo de la edad del niño y dependiendo de ciertos procesos madurativos, pues en la interacción con el contexto, en este caso el contexto educativo, pues van a adquirir una serie de relevancias, los elementos del temperamento, que es todo aquello que se va sobre todo desarrollando madurativamente hasta los 12 años, esa búsqueda de novedad, esa evitación del daño como elementos que posiblemente van en un criterio más de negatividad, donde todo lo que sea alto, buscar constantemente elementos novedosos y de mayor riesgo y evitar elementos que me provocan daño, pues puede generar cierta respuesta emocional negativa, y por supuesto ciertos procesos positivos de esos temperamentos que desde mi punto de vista a niños hasta los 12 años deberíamos de potenciar. Tener capacidad de buscar exploratoriamente cierto grado de experimentación y por supuesto ser persistente, que tiene que ver mucho con lo que señalábamos antes. A partir de los 12 años la educación física, desde mi punto de vista creo que principalmente debe de ser capaz de reducir todos y cada uno de esos señales que provocan depender de recompensas externas y sí potenciar ciertos procesos que se construyen dentro de lo que se denomina carácter y que tienen que ver con la autodireccionalidad, con la capacidad de ser sociable y cooperativos con otros y sobre todo de trascender y de comprender que lo que hacen va a tener una trascendencia mucho más allá de la propia acción que están realizando en ese momento o de exclusivamente superar o no un X académico que les estamos marcando. Hasta cierto punto necesitamos comprender que nuestra mente funciona a veces buscando recompensas o reduciendo castigos y en base a cómo nosotros respondemos ante la búsqueda de recompensa o la reducción del castigo, pues nuestros rasgos van a agudizarse y van a aparecer o bien ciertos rasgos de buscar más riesgo y de sentirme más seguros o de ser más o menos perfeccionista o de generar mucho más miedo precisamente por este tipo de elementos. En muchas ocasiones las instrucciones de los entrenadores, las estrategias docentes, pues potenciamos unos y potenciamos los otros y es importante que seamos capaces de comprender hasta qué punto estos elementos están ejerciendo mucha influencia en la base de la conducta que están mostrando nuestros estudiantes. Si bien ese bienestar emocional que da al equilibrio emocional pues se puede comprender desde el punto de vista del equilibrio físico, psíquico y social, necesitamos tener en cuenta cuánto de estas competencias emocionales pues de alguna manera las estamos trabajando y estamos siendo conscientes de que las tenemos que trabajar. Desde mi punto de vista creo que hay que trabajar tanto emociones positivas como emociones negativas, como emociones ambiguas. No exclusivamente potenciar emociones positivas, intentar evitar emociones negativas y por supuesto intentar que no aparezcan las emociones ambiguas. Siempre seré de los que dicen que si no convivimos con una emoción, aunque sea negativa, cuando nos aparezca inevitablemente porque en la vida nos aparecen cosas, no vamos a saber responder convenientemente con ellas. Y en el proceso de maduración, sobre todo aprendizaje, es cuando más permeables están los niños y cuando más permeables están, más capacitados están para enfrentarse a elementos que sin responsabilidad ninguna puesto que los niños no la tienen, pero sí que les capacitan y les generan unos recursos que luego en la adolescencia, en esa búsqueda de la independencia, que se iban a necesitar aprender y manejarse de manera autónoma se van a tener mejor. Ve finalizando, por favor, para no excedernos mucho en el tiempo de las otras comunicaciones, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Gracias a ti, perdón. En este sentido, es importante que escuchemos a los alumnos y seamos capaces de poder entender cuánto y qué sentido tiene la educación física para los alumnos, cómo la leen, cómo la entienden, qué sentido tiene para ellos, en qué les influye en ese grado de compromiso y hasta qué punto las acciones de profesorado que les provocan cierto grado de inhibición o punición y les fomentan cierta acción aseptiva, pues ayuda a facilitar todo este tipo de procesos de crecimiento personal o capacidad del entorno. En este sentido, y terminando, José Luis, quisiera señalar cómo en diferentes estudios el convertir a un niño en una persona que tiende a ser mucho más exigente consigo mismo y poco organizada, como pueden ser esos perfiles más perfeccionistas y funcionales, provocan que haya mucha mayor ansiedad física, mucha mayor ansiedad cognitiva y mucha mayor ansiedad social. Sin embargo, convertir a niños en personas seguras de sí mismas que plantean estándares personales y que son muy organizadas, reducen la ansiedad física, reducen la ansiedad cognitiva y reducen la ansiedad social. En este sentido, y concluyendo, necesitamos ser capaces de entender que todo lo que no sea construir este proceso psicosociológico desde los primeros aprendizajes del niño va a convertir la educación física en un elemento más de presión que de potenciación. Y en muchas ocasiones necesitamos tener claro qué estamos haciendo con la enseñanza en una tarea muy utilitaria como es la habilidad psicomotriz, que la podemos utilizar exclusivamente en diferentes elementos de juego, en diferentes elementos que potencian el rendimiento, en la adquisición de diferentes dominios y sobre todo la focalización de cuánto sienten que están ganando, que están perdiendo habilidades o que están ganando o están perdiendo contra otros, porque todos esos elementos lo que hacen más es potenciar elementos de comparación en lugar de elementos de maduración sana y positiva desde el punto de vista emocional. De acuerdo. Muchas gracias, Carlos Luis. Pues muchas gracias, Juan. Y ahora está el turno de palabras, de preguntas, perdón, de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta para esta interesante comunicación que ha presentado el doctor Juan González, es el momento de hacerla. Bueno, pues eso es que ha quedado todo muy claro. Me parece muy interesante y una de las cosas que siempre decimos que la ansiedad es una de esas enfermedades que no se le ve el rostro, pero están siempre ocultas, están presentes y evidentemente los niños no son ajenas a ese tipo de enfermedades tan desgraciadamente cada vez más frecuentes en la población más joven. Muchas gracias por la intervención, Juan. Y vamos a dar paso a la siguiente comunicación que está titulada Propuestas aplicadas que inciden en la enseñanza de valores a través del deporte. Y si no me equivoco, va a ser la profesora María del Carmen Flores la que va a hacer la presentación. Adelante, María del Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Buenas tardes. Soy María del Carmen y os voy a presentar mi comunicación que trata sobre una revisión bibliográfica donde se van a exponer algunos de los programas destinados tanto a entrenadores, deportistas y familias para potenciar los valores a través del deporte. La niña y la adolescencia son dos periodos importantes para el aprendizaje de valores socialmente adecuados y el desarrollo moral que proporcionan la base del ajuste personal y social en la vida adulta. Una de las funciones que tiene la práctica deportiva durante la niña y la adolescencia es transmitir valores y comportamientos que contribuyan a la formación integral de la persona. La educación en valores busca que todos los jugadores adquieran comportamientos, conocimientos y actitudes adecuadas para la vida y el deporte como son, por ejemplo, el respeto, la tolerancia y el fair play. Pero toda esta transmisión de valores no se puede hacer sin una correcta labor pedagógica del entrenador. Así como otros factores muy importantes que son tanto padres como madres. Tienen que transmitir valores de diversión, apoyo, cooperación, compromiso, responsabilidad, cuidado para la salud, autoconceptos, entre otros. Así como permitir la libre elección de su hijo sobre el deporte que desean practicar y fomentar actitudes saludables en la práctica deportiva, dejando un poco al lado las actitudes de competición. Algunos de los programas deportivos asociados con un aumento de razonamiento moral y la reducción de conductas antisociales son estos dos, por ejemplo, que van destinados a deportistas. El primero es un proyecto de rugby para escuelas que se llevó a cabo en Educación Secundaria Obligatoria de Milán con una muestra de 100 otros adolescentes en el que se utilizó un diseño de investigación cuasi-experimental con dos grupos de adolescentes con un rango de edad entre 11 y 15 años y un grupo de adolescentes que no participaron en la formación. Como instrumento utilizaron un cuestionario que se rellenó tanto al principio como después de la formación. Otro programa es el programa de baloncesto que la muestra estaba constituida por 413 jugadores que pertenecían a la Escuela Sociodeportiva de Baloncesto de la Fundación Real Madrid con un diseño bueno, utilizaron como diseño el modelo deportivo de la propia fundación con unos planteamientos pedagógicos y como instrumento se utilizó la escala multidimensional de orientaciones hacia la deportividad. También encontramos programas para entrenadores por ejemplo el de Aguado que fue un programa de deporte escolar en el municipio de Segovia un modelo de las 5C compromiso comunicación concentración control y confianza que tiene dos objetivos primero concienciar sobre su capacidad de influir en la deportista y ofrecer pautas y estrategias para integrar estas 5C en el desarrollo de las sesiones de entrenamiento. por último el modelo comunicativo con el que a través del entrenador se trabaja indirectamente la confianza motivación hacia la tarea de las jugadoras y mejor actitud hacia la competición. El primer programa el de Segovia participaron 6 agentes claves en el desarrollo del programa investigadores coordinadores del programa profesorados de los centros educativos meditarios de familia tiene un carácter más polideportivo promoviendo el aprendizaje y la iniciación a una amplia variedad de modalidades deportivas y como instrumento se utilizó digamos más la práctica pues el entrenamiento en los centros educativos una vez por semana y los encuentros que se llevan a cabo entre el alumnado de todos los centros educativos los viernes por la tarde. El modelo de las 5C los participantes eran los entrenadores del club de hockey sobre patina el diseño fue que el programa constató de 5 talleres teóricos prácticos uno para cada para cada C en los que participaron entre 6 y 12 entrenadores por tallar y utilizando como instrumento el programa de formación. Otro programa para los entrenadores es la cadena de la conciencia donde participaron 23 jugadoras de un equipo femenino de hockey la intervención fue totalmente indirecta y el instrumento que se utilizó fue el modelo comunicativo la cadena de la conciencia fue de una manera indirecta porque lo hicieron a través del o sea fue a través del entrenador pero las jugadoras no eran conscientes de que estaban siendo digamos de alguna forma formadas. Por último los programas para la familia el área de psicología del deporte del Sevilla Fútbol Club realizó una intervención con el objetivo de proveer modelo adecuado de práctica educativa en el contexto familiar o mejorar prácticas existentes para promover comportamientos positivos y erradicar lo que se considera negativo en su hijo e hija y la liga Brave donde se diseñan sesiones de trabajo con los padres para trabajar aspectos concretos que ayuden a su hijo a desarrollar recursos psicológicos funcionales basados en sus niveles de maduración a través de la experiencia deportiva y alejada de los tan poco útiles resultados deportivos. El primer programa el del deporte de psicología del deporte los participantes fueron la familia de los jugadores se realizó una intervención a través de charlas y talleres prácticos impartidas por los psicólogos del club con una duración de 90 minutos todos los meses y el programa de mentalidad del joven Brave los participantes también fueron las familias se trabajó en sesiones de trabajo a través de fichas de trabajo. Los resultados de discusión de todos estos programas se puede decir que en cuanto a los resultados que se tuvieron es que el deporte es algo más que mera práctica deportiva que transmite valores como por ejemplo aumenta la autoeficacia empática la autoeficacia social la prosocialidad como es el ejemplo del proyecto de rugby mejor competencia interpersonal y autopercepción facilita la adquisición y respeto de las normas sociales el establecimiento de una red social de apoyo además además el aumento de altos valores en los factores sociales como en los personales relacionados con la deportividad y que un modelo como el caso de la 5C permite promover que el deporte sea realmente una actividad educativa que transmite valores de igualdad entre los niños y las niñas integración y comunicación a través de la labor pedagógica del entrenador y por último que las familias que favorecen experiencias socializadoras del niño fomentan actitudes saludables en la práctica deportiva potenciando así autonomía comprensión de normas morales autoestima toma de decisiones seguras por tanto se puede concluir que la práctica deportiva transmite valores de autoeficacia empática autoeficacia social prosocialidad mejora la competencia interpersonal y autopercepción facilita la adquisición y respeto de las normas sociales establece una red social de apoyo aumentando la percepción de autoeficacia en el manejo de las emociones negativas y la autoeficacia empática así como valores sociales personales relacionados con la deportividad muchas gracias muchas gracias María del Carmen llega el turno de preguntas de los asistentes si alguien tiene alguna pregunta pues puede abrir leer el micro y hacerla muy bien si no hay a mí sí me gustaría hacerte un inciso y es que este tipo de revisiones que no se hacen o no se han llevado a cabo no son tan comunes como el trabajo de a lo mejor de los clubes de un club de fútbol con la familia si es interesante darlo a conocer y sí me gustaría saber tu opinión personal acerca de cómo un club puede trabajar con ese ámbito de la familia es decir cuál es tu opinión personal ya que te ha empapado de toda esta temática de cómo un club puede trabajar con la familia sí claro pues la verdad que es algo muy importante sobre todo muy necesario porque ya si partimos de que digamos que los niños los adolescentes en fin quien practica deporte en un club es un poco más como a lo mejor no como hobby sino como algo más profesional por así decirlo pues si desde los entrenadores trabajan con la familia del tema de transmitir los valores dejar un poquito a lado la competitividad de decir no lo importante es no ganar lo importante vamos a disfrutar y eso la familia se lo enseñan a los niños desde pequeños eso hace también que disfruten un poquito más de esa práctica de hecho hubo un estudio no me acuerdo exactamente en cuál de los dos que decía creo que fue en el área de psicología del deporte de Sevilla Fútbol Club que decía que las familias como que se lo estaban poniendo un poquito más difícil porque iban más con el rol de no de que mi niño tiene que ganar iban con el rol de la competitividad entonces que estos programas se lleven a cabo con la familia es importante porque ya de por sí la sociedad es demasiado competitiva como para también una actividad como el deporte que sirve más eso no como algo como ocio algo como liberar tensiones por así decirlo vamos a dejar un poco al lado los malos hábitos y vamos a disfrutar muchas gracias María del Carmen enhorabuena por el trabajo y nada más reiterarte de nuevo las gracias y vamos a dar paso a la siguiente comunicación que se titula entrenamiento de la potencia con carga autopercibida jugadora universitaria de Balomán y la misma si no me equivoco la va a exponer el profesor Sebastián Espos me comunica que tiene problemas con conexión vamos a dar paso si no se puede conectar la subiremos directamente a la web del congreso así que vamos a dar también paso a la siguiente comunicación que se titula análisis de perspectiva habilidad esencial para generar pensamientos superiores en estudiantes de pedagogía en inglés y la doctora Daisy Campos está aquí así que tiene la palabra cuando quiera puede presentar su comunicación sí muchas gracias voy a presentar sí tengo un pequeño problema pero no sí puedo presentar voy a iniciar esto sí esta es la presentación ya nos pueden avisar si la pueden ver por favor ¿pueden ver la presentación? ahora mismo todavía no se ve ¿ahora? ¿no? no ahora sí ahora ya sí hay que poner en pantalla completa parece no sé lo que parece que con pantalla completa es un poco difícil más complicado lo voy a dejar así si no te importa súbele un poquito el zoom para que la gente pueda verla un poquito más por supuesto ¿ahí? ahí perfecto muy bien adelante cuando quieras bueno muchas gracias buenas tardes a todos mi nombre es Daisy Campos y soy académica del departamento de idiomas de la universidad de Atacama tengo el gusto de presentarles los resultados preliminares de una investigación en curso desarrollada con investigadores de la universidad de Andrés Bello y Universidad de Granada esta investigación está relacionada con los beneficios de la habilidad de análisis de perspectiva en estudiantes de pedagogía en inglés y para esto voy a contextualizar brevemente la temática les indicaré la metodología y discutiré los resultados con el fin de proveer algunas conclusiones para que ustedes sepan en el año 2013 el Ministerio de Educación chileno dispuso que los estudiantes egresados de las carreras de pedagogía en inglés deben evidenciar un nivel según o según el marco común europeo de las lenguas dicho esto desarrollar habilidades complejas del pensamiento en una segunda lengua en una lengua extranjera perdón se torna crucial principalmente ya que los estudiantes deben ser capaces de enfrentar desafíos ser creativos abrazar la diversidad a través de la comunicación en un idioma extranjero un hablante C1 es capaz de producir discursos estructurados y detallados sobre temáticas complejas demostrando un uso correcto de los mecanismos de organización articulación cohesión y coherencia el análisis de perspectiva es descrito como la capacidad de distinguir distintas posiciones relativas a una temática y comprender los motivos que la sustentan y los estudiantes que utilizan este proceso deben contrastar su propia perspectiva o experiencia con las visiones expuestas en el caso de los estudiantes de pedagogía en inglés para realizar esta tarea deben aprender a expresarse competentemente en esta lengua y además deben tener una apertura hacia el pensamiento superior a través de la reflexión y el análisis de variables el objetivo de nuestra investigación es describir los beneficios en el uso de la habilidad de análisis de perspectiva en estudiantes de inglés y para esto utilizamos una metodología cualitativa un diseño descriptivo y una muestra intencionada donde ustedes pueden apreciar las dos universidades tanto chilenas como de universidad pública de España en las cuales las carreras de pedagogía los estudiantes se les fue aplicado un test de estrategias que evaluaba la capacidad de análisis de perspectiva en este test los estudiantes debieron analizar dos definiciones de pensamiento crítico y posteriormente elaborar una definición propia al respecto en relación al procedimiento básicamente fue examinar los resultados sobre el análisis de perspectiva del autor uno y el autor dos así como también la propia perspectiva y poder contrastar los resultados con respecto a los resultados les puedo contar que los estudiantes chilenos a pesar de tener un porcentaje importante de estudiantes que no lograron elaborar puntos de vista de ambos autores si fueron capaces de proveer una opinión propia y en esta opinión pudieron integrar ambas perspectivas lo cual nosotros podemos inferir que si son capaces de analizar puntos de vista en base a sus propias creencias en cuanto a los estudiantes de educación primaria de la universidad española podemos señalar que ellos evidenciaron un desarrollo adecuado un buen desarrollo al momento de analizar las posturas de los autores asimismo pudieron aportar con una visión propia de pensamiento crítico en base a ambas definiciones sin embargo aquellos estudiantes que presentaron un nivel deficitario hicieron una copia literal de las posturas de los autores para realizar la discusión nos basamos tanto en Carter como en Pineda ya que ambos relacionan el desarrollo de la competencia comunicativa de un idioma extranjero con el desarrollo del pensamiento del pensamiento crítico ya que intervienen aspectos de percepción sobre el mismo el mismo digamos desarrollo la misma performance así como también la función comunicativa y el contexto del lenguaje para finalizar me interesa comentarles de que nosotros consideramos que el análisis que la habilidad de análisis de perspectiva ayuda efectivamente a la capacidad de argumentación y por ende al pensamiento crítico y comentarles que el pensamiento crítico es una competencia que es promovida transversalmente en las instituciones de nivel superior en Chile es bastante necesario asimismo proponemos considerar los beneficios lingüísticos de esta iniciativa que están relacionados con la práctica del idioma me refiero básicamente a la interacción en una lengua extranjera y este ejercicio que si estuviera presente durante todo el itinerario formativo de la carrera permitiría que los estudiantes realizaran una serie de actividades las cuales no necesariamente estarían centradas en la descripción de situaciones o el intercambio de información relevante sino que también de alguna forma nuestros estudiantes podrían proveer juicios o argumentar utilizando elementos de donde puedan extrapolar variables contrastar posiciones analizar distintos puntos de vista en una lengua extranjera muchas gracias eso sería mi presentación pues muchas gracias Daisy y se abre el turno de de pregunta hacia hacia la comunicación expuesta mientras que se anima a alguien hacer alguna pregunta a mí sí me gustaría sí dime dime a mí sí me gustaría que me hacerte un par de preguntas rápidas vale me ha surgido la duda en cuanto a saber si hay mucha diferencia entre el aprendizaje de esta segunda lengua en concreto el inglés entre alumnos de distintas carreras y y si hay diferencia cuáles son los que tienen más problemas o qué carrera sería o qué claro qué carrera sería la que tuviera más problemas para el aprendizaje de esta de esta segundo idioma mira en realidad nuestro estudio está centrado digamos lo vamos a focalizar está centrado en estudiantes de pedagogía en inglés entonces con respecto a eso al analizar esos resultados quizás la idea que tú nos das de poder contrastar con aquellos estudiantes que tienen dentro de su currículo pedagogía en inglés si analizar ese avance sería bastante interesante por lo pronto estamos trabajando con universidades chilenas de estos programas aproximadamente cuatro universidades eso es lo que no sé si respondo a tu pregunta sí sí y cuáles son los que tienen más dificultad la verdad es que hemos estado analizando datos y ha sido bastante interesante darnos cuenta que es necesario que los estudiantes de pedagogía en inglés sí tienen este problema si bien es cierto deberían desarrollar estabilidad por la competencia comunicativa pero al recurrir o al tener problemas de vocabulario o de cohesión de organización y de patrones lingüísticos les cuesta a estos estudiantes que tienen que indicar opiniones basadas en el pensamiento crítico les cuesta producirlas entonces nos interesa que si bien es cierto existe esta facilidad al momento de aprender una segunda lengua sí pueda ser plasmada en la práctica entonces hoy en día no podría decirte necesariamente esto sí esto no porque es algo que estamos buscando y nos parece bastante interesante entonces por lo que deduzco que estás contando en tu experiencia profesional has dado clases en distintas en distintas carreras ¿no? sí 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 pero por ejemplo nosotros en el currículo de pedagogía en inglés tenemos mucho más horas entonces por ejemplo los estudiantes de pedagogía en inglés tienen exposición al lenguaje 12 horas en cambio por ejemplo ingeniería tiene 4 entonces difícilmente a los estudiantes de otras carreras les podemos podemos intencionar estabilidad quizás sería interesante también hacerlo muy bien muchas gracias gracias a ti si no hay ninguna pregunta más de nuevo muchas gracias y enhorabuena damos paso muchas gracias gracias a la siguiente comunicación titulada conceptualización de la educación física percepción de las clases por televisión e intenciones de realizar actividad física en escolares mexicanos de primaria y si no me equivoco va a ser el profesor Argenis Vergara el que va a defender a exponer la comunicación así que adelante Argenis que veo que estás preparado listo muchísimas gracias voy a compartir mi presentación me avisan por favor cuando cuando se pueda observar ¿se ve ya? ahora perfecto vale un segundito y puedo comenzar bueno muy buenas tardes ya por acá desde México estamos pasando a una de la tarde por acá mi nombre es Argenis Vergara y en los siguientes minutos les estaré compartiendo nuestra investigación titulada conceptualización de la educación física percepción de las clases por televisión e intenciones de realizar actividad física de escolares mexicanos de primaria vamos a ver que las percepciones que los estudiantes tienen sobre los diferentes aspectos de la clase de educación física se han vuelto relevantes en la investigación reciente en ese sentido estudios previos se han centrado en analizar la percepción que tienen los alumnos sobre la clase y su importancia la percepción que tienen sobre el profesor de educación física así como la manera que los alumnos consideran en que aprenden en clase y también el nivel de conocimiento de los contenidos conceptuales que tienen estudiantes de educación física sin embargo se mantiene poco explorado lo relacionado a cómo conceptualizan los alumnos a la educación física es decir qué creen que es la educación física con la llegada del confinamiento por COVID-19 como medida de prevención bueno las clases presenciales fueron suspendidas y como una medida para que todos los alumnos tuviesen posibilidades de tener acceso a la clase a las clases o que las clases no se suspendieran en México la autoridad educativa lanzó un programa denominado Aprende en Casa el cual consistía en clases que eran desarrolladas por televisión en ella pues diferentes profesores que no eran propiamente los profesores de los alumnos eran quienes impartían las clases y la clase de educación física no fue ajena a eso y ello nos llegó a preguntarnos si los alumnos tendrían la misma percepción de las actividades que se proponen en las clases de educación física por televisión a las que se realizaban con su profesor en las clases presenciales de igual manera bueno la educación física tiene por objetivo uno de sus objetivos es lograr desarrollar hábitos de vida saludable en los estudiantes y bueno la práctica de actividad física es uno de esos hábitos ya que es un predictor a múltiples beneficios para la salud física y mental bueno sabemos que por las cuestiones del confinamiento tampoco es tan fácil realizar actividad física en diversos lugares al aire libre lo cual también se ha demostrado que estos sitios tienen beneficios en algunas variables relacionadas al bienestar físico y mental y por ello nos preguntamos si habría mayor interés también en realizar actividad física una vez concluido el confinamiento en lugares al aire libre y también en la clase de educación física con todo eso nos planteamos el siguiente objetivo conocer el concepto que tienen estudiantes mexicanos de nivel primaria de la clase de educación física su percepción hacia las actividades que en esa clase se presentan por televisión así como sus futuras intenciones de realizar actividad física tanto en la clase de educación física como fuera de ella el tipo de estudio que realizamos fue descriptivo y transversal y se realizó un tipo de muestreo no probabilístico la muestra estuvo conformada por 136 estudiantes 80 niñas y 56 niños con una edad media de 10.68 años de nivel primaria del estado de Guerrero en México 79 cursaban el quinto grado y 57 de ellos el sexto grado en escuelas públicas el instrumento bueno ante como no encontramos algún instrumento dentro de la revisión que hicimos la revisión literaria que midiera como tal la percepción que los estudiantes tienen de la clase de educación física o la conceptualización que tienen desarrollamos un instrumento específico para la presente investigación el cual estaba conformado por 8 ítems con un tipo de respuesta dicotómica tricotómica y de opción múltiple este instrumento estaba de este instrumento 3 ítems iban dirigidos a conocer la conceptualización que tenían los estudiantes acerca de la educación física 2 ítems más para la percepción de las clases por televisión y finalmente 3 ítems para medir las intenciones futuras de realizar actividad física al culminar el confinamiento bueno de estos 8 ítems también se incluyeron algunos que tienen que ver con los datos sociodemográficos de los participantes como resultados tenemos bueno en lo relacionado a los profesores de educación física quisimos preguntar cuántos profesores habían tenido durante su estancia en la educación primaria el 28% de los participantes manifestó haber tenido un profesor el 36% dos profesores el 24% tres profesores el 12% más de tres profesores al preguntarles si su profesor actual era hombre o era mujer más del 80% manifestó que su profesor era hombre y el 18.4% expresó que su profesor actual era mujer al preguntarles si su profesor les había mencionado algo sobre qué es educación física el 76.6% dijo que sí el 6% dijo que no y el 17.5% manifestó no recordar al preguntar qué es que si consideraban o creían que podía usar lo que aprendían en educación física en su vida cotidiana casi la totalidad de la muestra un 98.5% dijo que sí el 1.5% dijo no estar seguro dijo no estar seguro perdón al preguntarles qué creían que era educación física tenemos que el 6.6% expresó que es la clase donde les enseñaban a competir para llegar a ser buenos deportistas el 9.6% expresó que es la clase donde se debe jugar y hacer ejercicio solo para divertirse teniendo en cuenta los valores de cada quien el 11% expresó decir que es la clase en la que nos podemos en la que podían jugar libremente y aprender diferentes deportes el 59.6% dijo que era la clase donde se aprendía sobre el movimiento corporal y se fortalecen actitudes habilidades y valores con los demás y finalmente el 13.2% expresó que era la clase en la cual le servía para relacionarse con los demás compañeros realizando ejercicio en lo relacionado a las clases por televisión al preguntarle si seguían las clases de educación física que se llevaban por televisión el 69.9% dijo que sí y el 30.1% dijo que no de ese 69.9% que expresó que sí les preguntamos qué actividades les gustaban más si las que aparecían por la televisión o las que realizaban con su profesor cuando estaban en clases presenciales en la escuela el 81% expresó que preferían las actividades que realizaban con su profesor el 18% manifestó que le gustaban más las que aparecían en televisión y el 1% dijo que ambas por igual ahora del 30.1% que dijo que no veía las clases por televisión les preguntamos cuáles eran las razones y en la siguiente gráfica bueno aparecen por ahí algunas de esas razones tenemos que el 24.4% dijo que la clase se le hacía aburrida el 9.7% manifestó creer que la clase no le servía de nada un 14.6% dijo que no le gustaba y el 48.7% expresó otra razón la mayor parte de esas razones tenían que ver con que su profesor les enviaba las actividades a través de diferentes grupos de WhatsApp y por eso no seguían la clase en lo relacionado a las actividades o a las intenciones que tendrían de realizar actividad física una vez terminando la pandemia bueno preguntamos si al volver a la escuela sentirían más interés por participar en las actividades de la clase casi la totalidad de los participantes dijo que sí solo un participante dijo que no y dos participantes perdón tres participantes dijeron no saber también preguntamos si una vez que concluyera la pandemia les gustaría salir a algún parque o algún lugar al aire libre a realizar actividad física el 95.6% casi todos los participantes dijo que sí solo un participante dijo que no y un 3.7% dijo que no lo sabía en la siguiente gráfica se presentan el tipo de actividades que les gustaría realizar a los estudiantes una vez que pudiesen salir al aire libre a realizar actividad física después de la pandemia la mayor parte de ellos expresó algún deporte ya sea fútbol básquetbol que puede realizar con otras personas un porcentaje un poco menor el 29.4% dijo que algún juego que puede realizar con otros un 8.8% dijo que alguna actividad que realice solo como andar en bicicleta patines etcétera y un 2.1% dijo que otras al analizar los resultados que obtuvimos podemos encontrar que casi el 60% de los participantes conceptualiza que la educación física tiene fines de aprendizaje y desarrollo de habilidades y valores lo que va acorde con las definiciones que han realizado de la educación física diversas sociedades internacionales relacionadas a la educación física por su parte más del 80% de los estudiantes que ven las clases por televisión prefieren las actividades que planteaba su profesor a la clase lo cual podría deberse a la falta de interacción grupal y con los amigos que evidentemente no se dan a través de las clases que se llevan a cabo por televisión y casi la totalidad de los participantes expresó sentir más interés por participar en las actividades de la clase de educación física al volver a la presencialidad así como realizar actividad física en lugares del aire libre sabemos bueno que la actividad física y también la actividad física en el medio natural o en lugares del aire libre tiene una incidencia positiva a la salud mental de los estudiantes y bueno hay estudios lamentablemente ahora que se desarrolló esta parte del confinamiento que realzan la importancia de mantener una buena salud mental este estudio presentó algunas limitaciones primero que no se logró contar con una muestra representativa esto a pesar de que se buscó en un inicio ni tampoco se logró paridad en los grupos para realizar estudios pruebas de comparaciones de medias y poder saber si había diferencias entre diversos grupos de igual manera pese a que el instrumento se distribuye en una gran cantidad de grupos y escuelas fueron muy pocos los sujetos que lo cumplimentaron igual por las características de autoinforme del instrumento bueno las respuestas podrían presentar algún tipo de sesgo debido a las imprecisiones en los recuerdos de los participantes como conclusiones llegamos a que gran parte de los participantes reconoce a la educación física como una clase en la que se aprende y se desarrolla la motricidad también la mayor parte de los participantes expresa que prefiere las actividades que realizaban con su profesor a las que se presentan por televisión y casi la totalidad de los participantes manifiesta mayor interés por realizar actividad física tanto dentro de la escuela como fuera de ella una vez concluida la pandemia siendo esto todo por mi parte agradezco mucho la atención y quedo al tanto ante cualquier pregunta que pudiese haber muchas gracias muchas gracias Argeni la verdad que es muy interesante porque digamos que este estado de alarma o este confinamiento que sufrimos hace un año ha dado pie a muchos estudios y quizás el área de educación física todas las áreas se han visto afectadas pero el área de educación física que depende tanto de esa movilidad de esa interactuación entre personas entre por ejemplo deportes de equipo se ha visto literalmente muy afectada a mi si me gustaría que me diase una pincelada sobre por qué consideráis que dentro de esa gente que dice que el 80% prefiere las actividades presenciales en vez de verlas por televisión pero hay un 20% que prefiere verlas por televisión no sé si habéis planteado que ese 20% podría ser los que antes del confinamiento o no les gustaba la educación física o algo no sé qué conclusión habéis sacado vosotros de eso Oh mira ese es un dato muy interesante fíjate nosotros en un principio estábamos muy expectantes de qué podrían responder los participantes a esa pregunta consideramos tal vez bueno un fenómeno que lamentablemente ocurre acá en México es que muchos profesores no tienen los suficientes materiales para poder desempeñar la o maximizar la participación de todos los estudiantes ¿no? entonces en ese sentido muchos estudiantes no pueden tener toda la participación e interacción que les gustaría dentro de la clase planteando por qué podría haberse dado esa situación del 20% que me gusta más la clase consideramos que probablemente ellos prefieren la clase porque las actividades que presentan se presentan por televisión se pueden realizar con más tiempo con más calma no hay quien nos esté presionando apurando entonces tal vez podría deberse a eso sin duda quisimos hacer este estudio para tener un acercamiento de qué era lo que estaba ocurriendo de forma exploratoria tener como que una primera fotografía la intención es continuar analizando ya con la experiencia bueno no repetir la parte de los errores de la reconexión de datos pero con ya algunas preguntas un poquito más específicas poder tener un panorama mejor mayor conocimiento de por qué esa situación de que algunos alumnos prefieren más las actividades por televisión que las que realizaban en la presencialidad sí totalmente de acuerdo yo creo que si ese mismo estudio se extrapolase a otros países quizás los porcentajes variarían poco pero serían muy similares entre distintos países no me quiero dilatar yo más ¿hay alguna pregunta relacionada o relativa a la comunicación del profesor Vergara? veo que no bueno pues de nuevo muchas gracias y enhorabuena por el estudio por esa iniciativa y de nuevo gracias por presentarla de esta manera tan magnífica muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos saludos pues vamos a dar paso a la siguiente comunicación titulada deportes artísticos las características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo y si no me equivoco estaba por aquí la profesora Alejandra Támez sí aquí estoy voy a compartir pantalla perfecto no me deja compartir la a ver ok ya me dicen cuando ya se vea vale está cargando ya se cargó adelante cuando quiera bueno pues como dijo ahorita nuestra investigación se titula deportes artísticos las características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo por mí Alejandra Támez Sánchez y mi compañera Linda Verastin y Betancourt y bueno como introducción partimos de que la psicología del deporte se ha desarrollado abarcando mayor cantidad de deportes lo que nos ha permitido trabajar con deportes que no son tan conocidos como los deportes artísticos lo que caracteriza estos deportes es que involucran la estética en los movimientos de los deportistas y bueno pues el objetivo de esta investigación fue conocer y comprender las asociaciones de las variables psicológicas en los deportes artísticos y nos planteamos algunas hipótesis que tendrán mayor puntuación en las variables psicológicas el grupo de deportistas con mayor nivel de experiencia y el tiempo deportivo como hipótesis 2 las personas que han tenido continuidad en su deporte también tendrán mayores puntuaciones como hipótesis 3 los que consideran que sí tienen éxito en su deporte también tendrán mayores puntuaciones y como hipótesis 4 que tendrán menores puntuaciones los que hayan presentado lesiones que les impidieron continuar con su deporte el método fue bueno de participantes tuvimos 59 participantes que practicaban deportes como gimnasia patinaje artístico sobre hielo y ruedas animación o pornistas natación artística danza como break dance danza contemporánea danza folclórica y danza aérea artes cinesenses y capoeira de las edades de los participantes fueron de 8 a 50 años de edad con una media de 22.71 y desviación típica de 8.179 de los cuales 37.2% son hombres y 72.7 son mujeres los instrumentos que se utilizaron por esta investigación fue el CPRD que es el cuestionario de características psicológicas relacionadas al rendimiento deportivo por Gimendo Buceta y Ferencia Altada que consta de 55 ítems con respuestas de escala típica del 0 al 5 donde 0 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo este cuestionario evalúa 5 factores que son control de estrés influencia de evaluación de rendimiento motivación habilidad mental y cohesión de equipo además de esto se realizó se realizó un cuestionario específico para esta investigación por mí y por mi compañera el cual consta de 24 preguntas acerca de los datos generales y además sobre su experiencia deportiva si hay presencia de lesiones su autoproproducción percepción en diversos aspectos en el deporte y sobre objetivos deportivos y bueno para el análisis de datos se realizó mediante el programa SPSS se hicieron los análisis descriptivos de frecuencia porcentaje tendencia central y dispersión y se utilizó la prueba de colmogero Smearland para comprobar si la distribución de los datos es normal o no normal además se usó el alfa de Cronbach para la fiabilidad y para los objetivos específicos se utilizó la prueba Udenman-Whitney y Rizcal-Wine y sobre los resultados bueno pues primero obtuvimos una distribución no normal entonces se optó por pruebas no paramétricas y en el alfa de Cronbach tuvimos un alfa de .83 que nos dice que es confiable se utilizó la prueba Udenman-Whitney para comparar diferencias entre género hombres y mujeres y no se obtuvieron diferencias y la de Cronbach para todas las demás comparaciones sobre las que no hubo diferencias significativas fueron por grupos de edades edad a la que iniciaron su deporte la cantidad de años que llevan practicando su deporte qué significa el deporte para ellos si han obtenido medallas o no si han tenido lesiones o no y el tipo de lesión que han tenido si tienen objetivos o no y si han logrado sus objetivos o no y en cuanto a las que sí hubo diferencias fue en la continuidad en su deporte hubo diferencia en la habilidad mental los que nunca han abandonado su deporte y los que algunos años lo dejan y otros regresan obtuvieron mayores puntuaciones que los que ya no regresaron a entrenar y en motivación las personas que nunca han abandonado su deporte obtuvieron mayores puntuaciones que las que a veces lo abandonan en cuanto al nivel deportivo hubo diferencias en motivación las personas de nivel básico tienen menor motivación y las de nivel avanzado mayor motivación en la experiencia deportiva también hubo diferencias en control de estrés los que tienen experiencia básica tienen menor control de estrés y los de experiencia avanzada mayor y en motivación de los que tienen experiencia básica tienen menor motivación y los de experiencia avanzada mayor motivación también en su percepción de condición física hubo diferencias en motivación siendo menor los que consideran que su condición física es no tan buena no hubo respuestas de mala ni de regular la más baja fue no tan buena y mayor en los que consideran que su condición física es excelente en su percepción de autoconfianza también hubo diferencias en control de estrés y motivación siendo menor en las personas que consideran que su autoconfianza es regular igual no hubo respuestas de baja y mayor en los que consideran que tienen alta autoconfianza de igual manera en percepción de motivación hubo diferencias en control de estrés habilidad mental y motivación siendo menor en los que consideran que no tienen tan buena motivación y mayor en los que consideran que tienen alta motivación igual de percepción de nivel de activación física hubo diferencias en motivación siendo menor en los que consideran que su nivel de activación física no es tan bueno y mayor en los que consideran que es alto de igual manera con su percepción del éxito deportivo hubo diferencias en control de estrés y motivación siendo mayor en los que sí consideran que tienen éxito y menor en los que no consideran que tienen en los que consideran que algunas veces en control de estrés y en motivación mayor en los que sí y menor en los que consideran que no tienen éxito deportivo y bueno pasando a las discusiones los deportistas que consideran que tienen éxito en su deporte experiencia avanzada que confían en sí mismos y consideran que tienen alta motivación son los que cuentan con mayor control de estrés a diferencia de los que consideran que algunas veces tienen éxito en su deporte que cuentan con experiencia básica y tienen una autoconfianza y motivación no tan buenas o regulares cuentan con un bajo control de estrés esto concuerda con lo que menciona Leonetal en 2011 que a mayor nivel competitivo y mejor percepción de sus resultados mayor autoconfianza y sobre los que nunca han abandonado su deporte que tienen nivel avanzado en su deporte que consideran que su condición física es excelente que su autoconfianza motivación y nivel de activación física es alto y consideran que tienen éxito en su deporte resultaron con niveles altos de motivación a diferencia de los que tienen un nivel deportivo básico que consideran que su condición física no es tan buena su autoconfianza es regular y su nivel de activación física no es tan bueno ni su motivación y que no consideran que tienen éxito en su deporte resultaron con niveles bajos en motivación como bonilla alta en 2012 confirma diferencias significativas en función de las exigencias técnicas y condición física en torno a los atletas en cuanto a habilidad mental se encontró que las personas que nunca han abandonado su deporte los que algunos años lo dejan y otros regresan y que consideran que tienen motivación alta tienen mejores habilidades mentales que los que dejaron su deporte hace más de un año y consideran que su motivación no es tan buena igual que Ramírez et al en 2021 que no encontraron diferencias significativas en edad y en cuanto a las subescalas de influencia de la evaluación del rendimiento y cohesión de equipo no se encontraron diferencias significativas entre ningún grupo y acerca de las personas que hayan presentado lesiones que les impidieron continuar con su deporte sobre la hipótesis de que pensamos que mostrarían niveles menores en las variables psicológicas no se encontraron diferencias significativas que Jimeno y Al encontraron una asociación entre lesiones por sobrecarga de entrenamiento y variables psicológicas contrastando con estos resultados y pasando a las conclusiones bueno los deportistas con mayor experiencia en su deporte resultaron con mayor control de estrés así como los que cuentan con un nivel avanzado en su deporte en motivación esto fue la hipótesis uno que habíamos escrito y con este resultado entendemos que los deportes artísticos al igual que en otros deportes el nivel de la experiencia y el tiempo deportivo son factores que repercuten en las habilidades psicológicas en la hipótesis dos encontramos que las personas que nunca han abandonado su deporte obtuvieron mayores puntuaciones en motivación y habilidad mental así mismo los que algunos años lo dejan y otros regresan esto era esperado que los que nunca han abandonado su deporte tengan buenas habilidades psicológicas lo que no era esperado es que los que algunos años lo dejan y otros regresan cuenten con estas mismas habilidades esto pudiera deberse a que la razón de la pausa deportiva sean factores externos y sus habilidades psicológicas referentes al deporte se mantengan en la hipótesis tres bueno se ha encontrado en diversas investigaciones que creer en ti mismo te ayuda a lograr mejores resultados y en esta investigación se encontró que las personas que tienen éxito en su deporte que confían en sí mismos que tienen alta motivación y consideran que su condición física es excelente tienen mejores puntuaciones en general en las habilidades psicológicas la hipótesis cuatro fue la única que no confirmamos no se encontraron diferencias significativas en las personas que tuvieron lesiones ni por el tipo de lesión que tuvieron y esto pudiera deberse a que los deportistas que contestaron estos cuestionarios hayan afrontado y superado su lesión de una manera que les permitió mantener sus habilidades psicológicas y por último agregamos que las personas que tienen objetivos o no no tuvieron diferencias significativas pudiera deberse a que los objetivos planteados por estos deportistas fueran deseos o sueños más que objetivos concretos que la cantidad de años en su deporte tampoco hubo diferencias y esto pudiera ser que no generaron experiencia o nivel deportivo a pesar de los años que llevan practicándolo y finalmente lo que significa su deporte para ellos tampoco hubo diferencias y para futuras investigaciones se podría dividir por experiencia deportiva y comparar por edades con la misma experiencia deportiva a ver si ahí hay alguna diferencia y bueno gracias y ya es todo muchas gracias Alejandra enhorabuena y alguna pregunta hay acerca del trabajo presentado por la profesora Alejandra a mí mientras que mientras que alguien apunta o se anima a hacer alguna pregunta si en esas consideraciones finales que dice en esa posibilidad de estudio futuro digamos que o instaría a que utilizase el test de autoconcepto para trabajar también para ver porque también hay no sé si sabes tienen cinco subescalas y una de ellas es el autoconcepto emocional el físico el familiar y demás y el académico entonces también nos daría os podría dar una serie de datos muy interesantes para comparar con lo que habéis obtenido también me llama la atención eso de que las personas que han tenido una lesión no han tenido ningún problema de volver a de no dejar la motivación o falta de motivación hacia volver a la práctica del deporte eso como lo interpretáis como que su motivación para superar la lesión era la propia la propia vuelta al deporte o como lo habéis interpretado vosotras si pues eso fue lo que pensamos o sea pudieron superar su lesión de manera óptima y gracias a esto pudieron tener el retorno deportivo y por eso sus niveles de motivación y de las otras variables se mantuvieron muchas gracias alguna alguna cuestión acerca de de la comunicación que se acaba de poner de acuerdo pues entonces vamos a dar paso a la siguiente comunicación titulada la resiliencia ansiedad y su incidencia en el rendimiento deportivo de jugadores de Soho de Colombia presentada por el profesor Pedro Pedro Flores buenas tardes para todos aquí en Colombia un saludo muy afectuoso y buenas noches creo que en España y en otras partes no sé en Chile también por las cuestiones horarias voy a permitirme hacer mi presentación para que vamos me confirman ahora sí pueden ver mi pantalla por favor me confirman si puede ver la pantalla o me no aún no está cargándose sí ahora vemos ahora sí bueno antes que todo yo creo que quisiera presentarme también mi nombre es Pedro Manuel Flores Pérez perdón Pedro no se está viendo no se está viendo la presentación ¿vale? sí tienes que volver a compartir qué pena disculpen no sé pero no sé ahora sí ahora sí no sé es que no tengo como visión con ustedes no sé por qué pero bueno quisiera como tener ese contacto visual pero bueno mi nombre es Pedro Manuel Flores Pérez docente universitario del Politécnico Jaime Saza Cadavid agradecerle al comité organizador a la Universidad de Granada a la Universidad de Jaén donde en estos momentos adelanto mi estudio de doctorado en innovación didáctica y formación del profesorado en la línea de la actividad física el tema es al Politécnico de mi desempeño como docente en el área de deporte formativo de softball toda la parte del entrenamiento deportivo y agradecerle verdad por permitirme presentar mi comunicación en esos 10 minutos espero ser muy conciso y y dar las indicaciones pertinentes a las recomendaciones dadas por el comité entonces inicialmente si el título de la resiliencia y la ansiedad hizo incidencia en el rendimiento deportivo de jugadores de softball de Colombia la resiliencia y la ansiedad en estos momentos como podemos observar estamos ahora en los mismos momentos de la pandemia y el estado mundial como estamos en estado de alerta la resiliencia nos hizo a los docentes y a la parte deportiva a la educación física y todos los entes que se encargan del desarrollo motriz de la parte de la motricidad cambiar nuestra forma de efectuar nuestro trabajo y nuestra presentación en las clases y todo al igual que el entrenamiento deportivo que entendemos por la resiliencia y de pronto desde hace muchos años desde 1960 se viene hablando de resiliencia ahora los psicólogos deportivos la han retomado ya todos sabemos y es muy usual en los STAC en los cuerpos técnicos de los diferentes equipos de las diferentes selecciones nacionales que van a diferentes campeonatos nacionales internacionales y mundiales encontrar el papel del psicólogo deportivo apoyándolo a los coach a los entrenadores a los preparadores físicos porque ese grupo interdisciplinario permite un buen desarrollo desde la performance y del entrenamiento deportivo y buscando cómo esas variables psicológicas de la resiliencia y la ansiedad cómo pueden afectar y cómo pueden incidir en el rendimiento del deportista entonces ¿qué entendemos por resiliencia de una manera muy corta y muy sencilla? es como la capacidad que tiene el deportista para sobreponerse a la adversidad de esos factores estresantes que se pueden presentar en el juego porque un deportista a todo momento en competencia está sometido a eso al estrés del juego a la competición a los factores estresantes que pueden ser internos externos que pueden producir y pueden llegar a incidir en su rendimiento en la competencia al igual que la ansiedad la ansiedad es un estado de ánimo un estado de tensión como respuesta a un estímulo ese estímulo es el estrés el estrés que se da por la actividad por la práctica deportiva estamos hablando de esa disciplina que es el softball no sé si ubicarnos en el contexto del softball es un deporte de dos modalidades el lanzamiento lento y rápido de competitivo que se juega a nivel mundial y está organizado por la wsc la confederación mundial de softball y vigor para el mundo en ese mismo sentido cuando hablamos del rendimiento el rendimiento tiene que ver con ese conjunto de resultados que hoy tiene el deportista en función de la utilización de sus recursos de cuáles recursos de los recursos de esas habilidades y de ese potencial que tiene para ponerle en función del juego y de la competencia en el momento para eso nos apoyamos en esta teoría de Fletcher que dice que el deportista afronta en el evento factores estresantes que pueden incidir en su desarrollo para un óptimo funcionamiento de su gesto técnico esos factores pueden ser que la motivación la atención la misma práctica deportiva las cargas las cargas las cargas de entrenamiento las sesiones de entrenamiento porque hay un deportista de alto rendimiento que tiene que someter a unas altas cargas de entrenamiento y pueden influir en su en su óptimo desarrollo entonces esa puede afectar la parte motivacional su actitud también en el juego y ese esa 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 teoría también nos puede mostrar que el estrés el estrés también puede jugar un factor importante yo lo puedo también volver como como un factor que me pueda permitir aparte de que sea negativo yo lo puedo ver en una una fortaleza como yo me sobrepongo a eso entonces tengo que valerme de esa capacidad para sobreponerme a esa adversidad y igualmente que el que en la anterior ese modelo de Gali los jugadores perciben en las competencias y en las prácticas deportivas situaciones adversas las cuales le sirven para fortalecer y potenciar su rendimiento deportivo como cuáles a veces los eventos deportivos las características personales esos recursos socioculturales los van a permitir que el deportista utilice esas cualidades de estrés alcanzadas en las prácticas deportivas para qué para ponerlas en beneficio de un perfeccionamiento deportivo buscando la mejor buscando mejorar su rendimiento a través de la práctica deportiva en ese mismo sentido la ansiedad el jugador cualquier deportista en cualquier deporte está siempre está siempre jugando en el límite con estos factores psicológicos el estrés hay agentes estresores que son internos externos el mismo público las cargas de entrenamiento a nivel fisiológico a veces ese estrés puede generar en el deportista miedo inseguridad al momento de ejecutar sus gestos técnicos entonces todos esos diferentes factores pueden influir y evidenciar en el rendimiento deportivo como es la resiliencia y la ansiedad para que el deportista tenga un óptimo desarrollo en su actividad en ese mismo sentido para esta investigación utilizamos el método de una investigación de tipo cualitativo con un diseño de tipo descriptivo como le explica albira en el 2002 que busca dar a conocer la realidad de una forma detallada o sea se hizo un estudio descriptivo a 200 270 deportistas de softball de Colombia a nivel profesional semiprofesional amateur aficionados con ese fin de mirar cómo estos dos factores psicológicos podían evidenciar o incidir en su rendimiento deportivo además la investigación este tipo de investigación es de corte transversal de acuerdo con Campbell en el 92 y Michael en el 2000 en ese sentido porque se busca que la información es de corte transversal porque la información se desarrollará en un único periodo de tiempo para lograr eso ya lo hicimos en el año inmediatamente antes de anterior afortunadamente ya había no había pasado la pandemia antes de la pandemia pudimos hacer la aplicación de los instrumentos los cuales para ese tipo de investigación aplicamos dos instrumentos que fue la escala de resiliencia de Conor y Davidson en el 2003 que consta de 25 interestructurados en una escala de sumativa en una escala de Likker con qué fin para confirmar o cómo la resiliencia estaba incidiendo en los deportistas que se estaban tratando en el momento además utilizamos el cuestionario de inventario de ansiedad y estado de rasgo de Spielberg en 1983 y esos dos instrumentos fueron sometidos a un análisis estadístico por el software SPS la versión 2.20 22 de ahí se hizo el análisis para poder llegar a los siguientes resultados la muestra como les dije anteriormente fueron 270 deportistas de ellos el 19.6 son profesionales deportistas de softball profesional el 54.8% son semiprofesionales o amateur y el 25.6 son deportistas aficionados en ese mismo sentido para mirar la descripción de las variables se trabajaron el 62.2 o sea 168 deportistas de género masculino 37.8 o sea 102 deportistas de género femenino en edades en edades de 20 años el 17% entre 20 y 33 años el 36.3% más de 33 años el 46% en cuanto al género de esos 270 deportistas el 62.2% o sea el 168 deportistas son hombres el 36.8% o sea 102 deportistas son de índole femenino aclarando que el estudio se hizo con deportistas de 15 años en adelante hasta los 55% más o menos deportistas buscándole abarcar un bastante rango de la población a nivel de todo el país de las 5 de los 5 regiones que tiene Colombia y aplicarlos valiéndolos desde el apoyo de la Federación Colombiana de Softball y de las diferentes ligas creo que son 23 ligas que tiene el país en ese mismo sentido después de aplicar los instrumentos se hizo un análisis correlacional de las dimensiones de la resiliencia y encontramos que hay una correlación significativa en cuanto a la dimensión espiritual al desafío de la conducta a la dimensión del optimismo y a la autoeficacia y para luego aplicarles también el análisis correlacional a la ansiedad donde se encontraron también unos una correlación significativa a nivel de .01 y una correlación significativa a nivel de .05 mostrándonos en ese sentido que los instrumentos para los siguientes resultados se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre las variables de resiliencia ansiedad y sus expectativas laborales y en cuanto al rendimiento deportivo la resiliencia obtuvo un valor del 82.61% y una desviación típica del 8.67% y en lo que respecta a las dimensiones los datos mostraron que todas se encontraban por encima del 3% exceptuando la espiritualidad una muestra de 2.79% y el resto de las dimensiones generaron cifras medias muy similares siendo la mejor valorada la autoeficacia y la resistencia al malestar en cuanto a la resiliencia los valores de ansiedad de la muestra denotaron que baja la ansiedad que baja la ansiedad que la baja la ansiedad estado era la más valorada cuando hablamos de ansiedad estado es la que tiene que ver con el momento del entrenamiento con un 63.7% seguida de media y alta con valores muy similares en torno en torno al 20% y sin embargo estos datos se encuentran invertidos en la ansiedad rasgo que es la que tiene que ver con la conducta con la persona donde la alta ansiedad es la más puntuada con el 42.6% mientras que la baja y la media obtienen cifras muy semejantes en torno al 30% sometimos estos datos a discusión con otros estudios y consideramos que la resiliencia es un elemento integrador con el mundo del deporte es congruente con los trabajos que en esta última década se están desarrollando en este contexto de la vega y Ruiz en el 2012 y otros colaboradores así mismo se integran otras variables como la ansiedad o la lesión deportiva como lo podía evidenciar la anterior comunicación de la compañera donde también se habla de la lesión como incide también en esa parte y el modelo teórico de la resiliencia es completo otro estudio de Martini y otros colaboradores en el 2014 toman como referencia las variables sociodemográficas y deportivas y establecen diferencias de 0.0 26% en cuanto al nivel del competitivo y en el género estas vienen propiciadas porque el género masculino hay una mayor representación en los niveles aficionados y profesionales frente al 17.6% de las mujeres invirtiéndose la cifra en los semiprofesionales lo amateo en este sentido es igual se puede como es relevante conocer que el nivel de ansiedad disminuye la importancia conforme se aumenta el nivel competitivo esto entendiendo que viene promovido por el papel del psicólogo deportivo como lo decía inicialmente en los cuerpos técnicos de los diferentes selecciones y equipos ya se cuenta con ese profesional y hay ese conocimiento interdisciplinario para buscar un mejor desarrollo de la performance y cómo evitar que esos dos factores psicológicos puedan jugar un papel en contra del deportista en el momento de su desarrollo de la competencia como conclusiones relevantes podemos tomar las siguientes mientras mayor sea tu resiliencia más energía tendrás disponible cuando tú lo requieras en esos momentos se le pide eso al deportista siempre va a estar jugando con el límite de estos factores estresantes pero tiene que ser capaz de sobreponerse a eso mediante el deporte se puede optimizar la resiliencia y a través de esta se puede lograr optimizar el rendimiento deportivo hay que buscar cómo estos factores los pongo yo en beneficio y de un mejor rendimiento la resiliencia en el deporte puede convertirse en una excelente herramienta para superar con éxito las dificultades y los problemas aquí en esta imagen de Michael Fell habla de mucho de eso campeón mundial en natación nos habla de eso cómo un deportista puede ser resiliente dice que nos pone muchos ejemplos ahí detrás de todo jugar resiliente se encuentra siempre un gran entrenador el papel del entrenador y del psicólogo deportivo van a van a influir mucho en ese desarrollo para buscar optimizar el rendimiento del deportista como recomendaciones hacen necesario profundizar aún en la temática pues los estudios en el contexto deportivo son bastante escasos con relación a resiliencia si una limitante que pudimos observar pues esa es el poco la temática abordada a este tipo de trabajos la resiliencia en el deporte a nivel del softball que es poco estudiado pero nos atrevimos a hacer un esfuerzo grande y agradecerles nuevamente a ustedes y compartir este trabajo se hizo con las con las diferentes selecciones de Antioquia Colombia aquí están unas deportistas que participaron y la importancia de la resiliencia en el deporte se hace muy evidente ahora y más en este mismo contexto en el que estamos nos tenemos que volver tan resilientes para la práctica y la enseñanza de nuestra cátedra en las instituciones porque tuvimos que llevar el aula a la casa y a través de los diferentes medios las diferentes tecnologías podernos presentar y proyectarnos nuestro conocimiento y compartirles este libro que fue producto del trabajo se llama Sobol Fundamento Metodológico para la Enseñanza de este Deporte en la Edad Escolar lo publicó la Edad Kinesis es un producto también de mi trabajo de grados agradecerles no sé quiero en este poco tiempo que me hayan permitido poder compartir con ustedes en un humilde trabajo estoy atento a sus recomendaciones y sugerencias saludar al doctor Pedro Ángel Valdivia que está por ahí que fue uno de mis primeros asesores allá y por ahí lo veo en el auditorio entonces agradecerle muchas gratitud siempre agradecerles al comité a los participantes espero cualquier inquietud recomendación o preguntas les agradezco inmensamente muchas gracias Pedro enhorabuena por tu comunicación por tu trabajo si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta al profesor Flores si no a mí me gustaría así también hacerte una pequeña cuestión básicamente es que no me ha quedado suficientemente claro es a la muestra que habéis tenido es a mayor resiliencia que tenían presentaba menor síntomas de ansiedad en todos sus en todos sus parámetros bueno la resiliencia tuvo que con un 82% con la muestra con la muestra se tenía mayor tipo de resiliencia en ese sentido obtuvo mayor puntuación la muestra del 82.61 con respecto a las otras dimensiones que se mostraron que fueron del nivel medio o sea la resiliencia obtuvo un centaje un puntuación de .82 o sea más alta la resiliencia en relación a la práctica no sé si me si me pude sí sí gracias muchas gracias hay alguna cuestión más que le quieran hacer al profesor Flores si no de nuevo muchas gracias enhorabuena por el trabajo y vamos a dar paso ya porque se nos está yendo también de tiempo a la última comunicación titulada nivel de actividad física de personas mayores con y sin síndrome de metabólica muestra nacionalmente representativa de Chile presentada si no me equivoco por el profesor Josibaldo de Sousa sí está por aquí también pues si quiere activa el micro y presenten las diapositivas cuando pueda perfecto muy buenas noches a todos un saludo especial aquí de Chile ¿me escuchan bien? sí perfectamente y se ve también la presentación buenísimo muchas gracias José Luis por la oportunidad de presentar nuestro trabajo un saludo especial también a Pedro que nos auxilió en este proceso entonces voy a presentar este trabajo como ya he dicho nivel de actividad física de personas mayores con síndrome metabólica una muestra representativa de Chile junto también con otro compañero que participó como coautor del estudio Gerson Ferrade bueno nosotros sabemos que el síndrome metabólico corresponde a las asociaciones de una serie de anormalidades metabólicas que determinan un mayor riesgo de padecer enfermedades por ejemplo doencias cardiovasculares y diabetes mélicos y para ser considerado entonces síndrome metabólico necesita atender a algunos criterios la encuesta nacional de salud de Chile comprende entonces síndrome metabólico como tener presión arterial igual o superior a 130 milímetros de mercurio o ser una persona hipertensa en tratamiento tener niveles de triglicéridos igual o superior a 150 milímetros perdón miligramos por decilitro una glucosa de ajuna superior o igual a 100 milígramos por decilitro y o ser diabéticos en tratamiento además la circunferencia de cintura también que es muy importante por ejemplo tener una cintura mayor de 80 centímetros en mujeres o 90 centímetros en hombres también es un indicador para ser considerado con síndrome metabólico y el colesterol HDL menor que 40 milígramos por decilitro para hombres y 50 para mujeres nosotros sabemos también que estudios estudios anteriores mostraron que existe una relación directa con el envejecimiento y un aumento de la prevalencia de síndrome metabólico en mayores de 60 y paralelamente a esto también hay un otro fenómeno que es la disminución de la actividad física en los mayores eso es un indicador es un factor biológico nosotros vamos envejeciendo y vamos disminuiendo el nivel de actividad física por varios factores y ese último que yo considero o sea las evidencias consideran como el indicador de salud más importante para las personas mayores que es mantener un determinado nivel de actividad física y como estamos aquí en Chile entonces en relación a la actividad física en este estudio de 2017 mostró que solamente 15% de la población mayor de 65 años era considerada activa en ese momento y nosotros sabemos que ser una persona inactiva es suficientemente activa entonces esa persona entonces está dentro de un grupo de riesgo porque riesgo porque estudios anteriores también mostraron que la inactividad física es responsable por 5,3 millones de muertes en el mundo siendo considerado el principal factor de riesgo para síndrome metabólico para mortalidad prematura disminución de la expectativa de vida y también aumento de las comorbilidades principalmente en personas mayores entonces nuestra pregunta era básicamente queremos saber si los adultos mayores con síndrome metabólico presentarían necesariamente menores niveles de actividad física entonces el objetivo fue medir los niveles de actividad física de una muestra representativa de mayores de 60 años en Chile utilizando dados secundarios de una encuesta nacional de salud del año 2016 y 2017 el instrumento utilizado utilizado en esta investigación fue el JIPAC que es utilizado en varios países y validado una recomendación de la OMS para para vigilancia epidemiológica y también además además de la actividad física también medimos las conductas sedentarias el sedentarismo entonces el diseño de nuestro estudio fue de una muestra mayor utilizamos dados de casi 1200 mayores de 60 años de ambos los sexos y sacamos esos dados de la encuesta nacional de salud como ya había dicho utilizamos el cuestionario JIPAC y solamente seleccionamos las personas que contestaron para atender los criterios de tener o no síndrome metabólico dentro de ese grupo nosotros clasificamos su nivel de actividad física por dominio dominio significa actividad física en su trabajo desplazamiento y actividad física recreacionales además de los comportamientos sedentarios para que conozcan un poco sobre la encuesta nacional de salud es una encuesta que se realiza en Chile a cada cuatro años como el mundial para nosotros investigadores y es un estudio de modelo de corte transversal que reporta resultados de las prevalencias de condiciones de salud en el país y los datos que son representativos del país son más o menos seis mil personas encuestadas a cada estudio y en este último año se utilizaron también valores exámenes laboratoriales como más o menos cinco mil personas que fueron medidas a nivel de sangre heces y otros parámetros aquí tenemos algunos datos importantes para la estatística que es 95% de confianza y un error de 30% de toda la muestra seleccionada solamente tuvimos una participación o sea la tasa de participación fue 90% significa entonces que había poco rechazo para contestar la encuesta y para nuestro estudio los criterios de inclusión fueron tener 60 años o más en nuestra muestra teníamos personas de una buena cantidad de personas con 90 años y tener también los dados completos del G-PAC y la síndrome metabólica los criterios de exclusión o sea sacamos los dados que presentaban un valor menor de 10 minutos de actividad física porque según las directrices del G-PAC no se utilizan valores menores a 10 minutos esos fueron nuestros criterios y para los análisis estatísticos utilizamos análisis simples descriptiva para este estudio el promedio de la muestra el percentil utilizamos un análisis más para verificar la distribución de los dados para la normalidad utilizamos las funciones del excel bueno aquí ya tenemos un poco de la característica de nuestra muestra entonces aquí en esta primera parte tenemos las variables medidas por década etaria sexo y estado nutricional tenemos entonces aquí a principio que 60 70 casi 65% de la muestra tenía síndrome metabólico la mayoría tenía entre 60 y 69 años la mayoría eran de sexo femenino 42% de la muestra y sorprendentemente 33% de la muestra tenía obesidad bueno la continuación de la tabla uno tenemos escolaridad 32% de la muestra con síndrome metabólico estudiaron menos de ocho años cuanto más estudios menos menos la prevalencia menor es la prevalencia de síndrome metabólico y también ser casado también es un peligro para tener síndrome metabólico 49% de la muestra era casado y tenía síndrome metabólico muy bien y aquí ya entrando en los resultados tenemos que las personas con síndrome metabólico realizaban mucha actividad física en el trabajo aquí podemos ver que realizaban 513 minutos semanales de actividad física casi el doble que es recomendado por la organización mundial de salud y otras instituciones importantes como American College of Sports Medicine y la Asociación Americana del Corazón y además tenemos aquí el tiempo recreacional que también nos llama mucha atención 300 minutos semanales y las conductas sedentarias 191 minutos todos estos grupos dentro de todas estas personas dentro del grupo con síndrome metabólico y son los dados para las personas sin síndrome metabólico fueron más o menos parecidas entonces tenemos aquí un indicador muy importante de salud que nos llama atención porque es un valor muy elevado de actividad física para las personas con síndrome metabólico entonces la parte de la discusión nosotros encontramos en nuestra muestra entonces que 60% de la población de personas mayores presentaba un síndrome metabólico a pesar de cumplir con las directrices de actividad física para su edad y sabemos que curiosamente sabemos que durante el proceso de envejecimiento es normal disminuir la actividad física pero es interesante también que en Latinoamérica sabemos que hay un elevado nivel de sedentarismo pero en Chile los mayores presentaban mayor nivel de actividad física y la posible explicación para los hallazgos son que quizás los hábitos alimenticios tienen un rol importante en los disturbios metabólicos que puede estar de cierta forma interfiriendo en las altas prevalencias de síndrome metabólico por ejemplo nuestra muestra presentó 40% de obesidad o sea la actividad física que realizan quizás no sea suficiente a pesar de ser más que el recomendado el índice de masa corporal mayor o igual a 30 49% de la muestra también presentó un nivel de escolaridad bajo menos de 8 años y son factores también que podría influenciar en los resultados y algunas variables que podrían confundir también los resultados que es el control de los dados no tuvimos control de los dados ¿qué significa eso? significa que cuando los dados fueron colectados fue pasado por una plantilla de Excel entonces ese control no tuvimos entonces quizás hay valores que son que pueden estar siendo subestimados en esta muestra también había medicamentos pero no utilizamos en esta muestra o sea medicamentos sabemos también que genera cierta alteración en los adultos mayores y otro factor de confusión que es los riesgos es la memoria porque como se trata de un cuestionario para medir actividad física prospectiva o sea retrospectiva los mayores muchas veces no conseguen se acordar de cuánto actividad física hicieron entonces el cuestionario por sí solo ya genera un problema de subestimar superestimar la cantidad de actividad física que realizan los resultados nos permitieron entonces verificar un elevado nivel de actividad física de trabajo según el GIPAC mostramos este valor 485 minutos semanales y las conductas sedentarias 161 minutos y la dimensión de desplazamiento presentó los menores valores en ambos grupos entonces el desplazamiento activo es muy bajo a pesar de mucha actividad física en su trabajo y actividad física recreacional entonces concluimos que la población chilena de personas mayores con síndrome metabólico presentaron un nivel de actividad de física elevado que es bueno y la actividad física fue básicamente actividad de trabajo o sea independiente de tener una síndrome metabólica los dos grupos representaron elevado nivel de actividad física bueno creo que hice muy rápido preocupado con el tiempo muchísimas gracias y ahí dejo un video de Pedro el futuro mediocampista del Barcelona mi hijo muchísimas gracias muchísimas gracias Josibaldo del Barcelona no del Granada buenísimo mejor muchas gracias por la presentación por una población que no habíamos tocado todavía y quizás una de las limitaciones como viene apuntado es ese control de los datos si bien es cierto que dentro de esta población pues se suele estudiar menos en medio de que son ya casi más mayores ya ha pasado nos solemos centrar en jóvenes adultos y en niños sobre todo pero si me gustaría consultar una de las cuestiones o consultarlo más que consulta sería hacer una aportación otra de las variables que podríais también recoger sería el tema de la dieta qué dieta qué tipo de ingesta hacen si es sobrecalórica si porque por lo que presentas hay mucha obesidad entonces puede ser que aparte del sedentarismo la dieta también sea uno de los factores que influyan para determinados parámetros y si es cierto que como dices que choca un poco que entre que los adultos o que las personas mayores allí en Chile tengan mejores o presenten mayor nivel de actividad física pero tengan tales niveles de obesidad entonces son como datos que chocan un poco y eso sí me gustaría que nos comentase un poco más que más que del trabajo sería el por qué crees tú que eso es así allí en Chile bueno tenemos aquí por mi experiencia también yo soy brasileño y vivo aquí en Chile seis años mi experiencia me mostra que son bastante activos sí eso se nota en las calles y por todos los lugares que he recogido se ve mucha gente obesa en general somos el primero consumidor el primero consumidor en el mundo de panes entonces ahí como tú dices José los hábitos alimenticios dicen mucho entonces es curioso los datos también porque estamos tratando de hacer las análisis estatísticas y nos confrontamos con esos datos que son contradictorios porque estudios anteriores mostraban un menor índice de obesidad y menor nivel de actividad física éramos el país más sedentario de Latinoamérica para la población en general pero cuando estamos averiguando solamente los adultos mayores entonces eso se contradice un poco pero la opción que tenemos ahora tenemos un instrumento para utilizar un proyecto piloto que es acelerómetro entonces lo que queremos hacer es una subamostra menor de la región metropolitana que sea en Santiago para poder ahí tener una idea más real de cómo se mueven los adultos mayores con instrumentos que es más fidedigno diríamos podemos decir así para tentar ajustar esos resultados incluso incluso si podéis coger lo que te he dicho algo relacionado con la dieta también sería muy interesante es complejo pero bueno sería interesante a lo mejor algún cuestionario relativo a la ingesta calórica sería ideal bueno pues los asistentes que quedan de aquí si tienen alguna pregunta para el profesor Josibaldo es el momento de hacerla mientras tanto de nuevo enhorabuena por el trabajo presentado y por ser una temática que no estamos muy no es muy frecuente el verla en estos en estos entornos que estamos debatiendo sobre la práctica de actividad física si no hay más preguntas si o me gustaría terminar la sesión de hoy la primera sesión de este común de este primer congreso en tendencia de educación física dando la enhorabuena de nuevo a todos los ponentes que hemos tenido hoy y por supuesto para todas las personas que hemos tenido ahora defendiendo sus trabajos de comunicación sin ir más lejos me gustaría también recalcar que mañana seguimos con el horario previsto y a las once y media de la mañana hora española tenemos a un referente mundial al profesor José Joaquín Muro en todo relacionado con la dieta mediterránea y más o menos nos va a hablar sobre grandes mitos de alimentos que todos entendemos por saludables y no sin ir más lejos y de nuevo buenas noches desde aquí de España buenas tardes para toda Latinoamérica muchas gracias por la asistencia y nada más nos vemos mañana de nuevo en esta segunda jornada del primer congreso de Internet Gracias José y gracias a todo el equipo ponentes felicitaciones muchas gracias a todos muchas gracias a todos y continuamos mañana que tengan un buen descanso feliz tarde para todos muchas gracias gracias